Nos habíamos quedado con una torretita aquí, muy guapa, en Fort Hagen, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer... Cargármela Y hay otra cerca ¿Esos son... estrellas o...? Me están detectando Quiero curiosidad, ¿lo que es eso? A ver, sé que había otra torreta cerca Pero no la veo desde aquí Ahí está, algo aquí ¿Fuego? Vale, son chuchos, eso es lo primero Eso es un budo ¿Albóndiga? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Este perro solo me da problemas Ay, a ver, ven aquí No te voy a dejar morir tampoco ¿Pero que estás bien? Ahora está full vida Ok, no sé, tío ¿Pero por qué está aquí? O sea, le he mandado que vaya a San Sueli Hills Ni siquiera va como... Como compañero Detectado desde albóndiga Ok, esto es como un fueguito y tal Se me oye bien y todo el... Sí No parece haber nada ¿De dónde viene el... Ah, del farol Curioso Vale Pues supongo que la idea es entrar a Fort Hagen, ¿no? O sea, no nos vamos a quedar aquí toda la vida Esto tiene... Esto es otro Red Rocket Voy a sacar pistolito aquí ¿Puedo descubrir el Red Rocket de este? Mejor tengo que venir más para acá Gracias Estación de servicio de Fort Hagen No sé si puedo... No, no hay taller aquí, ok Hay banco de trabajo para armas Que sí que me gustaría mirar un momentito Mmm... Vale ¿Qué hay de reflitos sobre todo? Me gustaría ver Algo que hiciera más daño principalmente Que principalmente es esto Vale, el calibre 308 No es malo, obviamente, pero... Prefiero esto, quizás Mejor precisión Es prácticamente lo mismo Sí, es lo mismo Así que me gustaría el potente este Pero, claro, obviamente no tengo absolutamente nada Vale Igualmente era por chequear Uy, no ha comenzado esto Seis minutitos más o menos Igualmente Un poco menos, en verdad Porque estaba hablando al principio Tío, Imperial Circus de Decadenses Es que es demasiado bueno O sea, ese grupo No sé de dónde cojones sale Aparentemente es un rollo como Toho O algo de esto Wow Maravilloso Típica gente En plan Es que lo de Toho y la música Me parece una cosa excepcional En plan Oh ¿Será así? Lo de Toho y su música Me parece excepcional Porque el rollo del videojuego Es que Yo qué sé Tú juegas a Toho Ups Tú juegas a Toho Y tampoco es que la música O sea, sí, está guay en verdad No podemos mentirnos en ese aspecto Pero incluso con lo guay que está y tal Tampoco es que pienses Wow, son los mayores temasos de la historia Pero de repente hay como todo un grupo de gente En Toho y tal Que hace exclusivamente remakes O sea, pero gente que Yo qué sé Grupos japoneses de heavy metal ¿Sabes? Y hacen exclusivamente covers de Toho ¿Sabes? Y a mí es algo que me flipa Tremendamente Porque Si me hablas de Si me hablas de Por ejemplo Los Utaites ¿Vale? Que son esta gente que hace música De canciones de Vocaloid Ya tienen una canción Es decir, Vocaloid ya es famoso como tal Y los Utaites lo que hacen es coger esa música Y hacer algo ellos a partir de ahí ¿No? Una cover Pero es que directamente esta gente O sea, coge una canción Que es una melodía normal Es como si coges Megalovania De Undertale Y la haces una canción súper profesionalita Es una pasada O sea, a mí me parece una jodida barbaridad Lo que se hace con Toho y tal Y la música de Toho Eh, vale Sé que había una entrada por aquí A Forhagen y todo el rollo Esto puede ser Y... Not gonna lie ¿Hay que entrar por aquí? Yo voy a entrar por aquí Me da igual todo A lo mejor hay que entrar por abajo O algo Pero también puedo estar pensando Que quizás la entrada es por aquí como tal Y por abajo no puedes pasar Porque ves todos los sacos y tal Y parece ser que no hay entrada por ahí abajo Juraría, creo recordar Que tenía algo que ver con esta parte de arriba Pero... No sé si a lo mejor lo estoy planteando Como esto Es que... Bethesda no te suele abrir la salida De esta zona Uy, no, no, no No encienda Ven que Cuanto más Eh... A la derecha O sea, cuanto más En fin Los corchetes Cuanto más separados están Gracias Z Eh... Significa que tienes más sigilo Como tal Si... Te vas moviendo y tal Vas haciendo como ruido Y obviamente No voy a coger nada de eso Y obviamente Se te marca Hacia adentro Es decir, se centra Para implicar precisamente eso Uy, un synth Hay que tener cuidadito ¡Lol! Están segato Hay que tener mucho cuidado Voy a guardar aquí Por si acaso ¡Jesus! ¿Cuántos son? Tengo que atacar Cuanto antes A ver ya ¿He fallado eso? Eh... Me muero aquí Sí, vale Nada Voy a cargar Voy a cargar Porque estaba en muy mal lugar ahí No sabía que había tanto Vale A eso es lo que quería precisamente Siempre Ir Rambo parece siempre La mejor opción Tío, es brutal Mucho cuidado Porque sabemos que está la La torreta ahí Ahí está A ver Vale, mejor Vale, miren Esto Tiene células de fusión Vale Que está bien Es decir, no es una mala arma Tengo 30 Hace daño 15 Eléctrico Y en general Los synths como tal Tienen resistencia Esto Por lo que puedo entender yo Vaya Así que es preferible Oh, 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 oh Vale, vale, vale Now we're talking Now we're talking Voy a bloquear esto Me paro A utilizar las ganzúas Para abrir un botiquín What? Ok Bien Vamos a pinchar Un estimulante Recargamos Apetece What the fuck Nos pinchamos Otro estimulante Bueno, ven que estamos en peligro Y está bajando Ahora es cuando No nos están viendo Vale, hay un par que están abajo Pero No, vale Están todos abajo Aparentemente Lo único que había aquí Era la torreta No voy a coger Nada de esto No me hace falta Vale Vamos a hacer comida Ya que estamos aquí Más que comida Vamos a hacer experiencia Que todo esto está muy bien Pero igualmente Consigues una barbaridad De comida En este videojuego Como la puedes hacer Toda, tío Está muy roto En plan Yo ahora mismo Me meto en ayuda Y tengo tanta comida Que da hasta Con mirar Vale Mira, una caja de munición Bien La munición gama me va un poco igual Pero las balas de 10 milímetros Me vienen muy bien Para la pistolita Vale Hemos visto uno ahí No sé por qué he hecho eso O sea Si hacía Zoom Básicamente me iba a comer una Un buen dañito La verdad Vamos a hackear esto Broke 1 Entonces Sound S-U-N-T No puede ser Tracy De ahí Tampoco Live L-U-L-I-V-E Tampoco Tires T-I-R-E-S Tampoco Spice S-P-I-E-S Tampoco Pouch Tampoco Booty No me esperaba Que esta palabra subes aquí B-O-T-Y Puede ser No, no puede ser Para nada Porque tiene una B y una O Así que la semejanza sería 2 Tampoco puede ser Save Tampoco puede ser Scale Puede ser perfectamente Cero O sea que no es la E Deity D-E-I-T-Y No puede ser Fists F-I-S-T-S Tampoco Love L-O-V-E-D Tampoco Raids R-A-I-D-S Tampoco Y Base B-A-S-E-D Tampoco Pues o bien Yo estoy flipándolo Fists F-I-S-T-S Tampoco O bien yo estoy flipándolo O bien me he saltado algo No lo sé Spice me he saltado a lo mejor S-P-I-S A ver Vamos a empezar desde el principio Brogue tiene semejanza 1 Vale Base Puede ser perfectamente Estoy flipando Definitivamente Control de Protectron Vale Seleccionar modo de personalidad Vamos a ponerlo como Orden público Vale Y vamos a activar unidades Vamos a dejar que hacer una vuelta Por ahí No me debería atacar Creo Soy su padre Así que Obstruir a un robot Defensor de la ley Es un delito Comenzando El uso legítimo De fuerza letal Vamos Protectron Están pegando una paliza Pobre Protectron Hostia Uh Leader Synth ¿Dónde? No parece ser nada Quizás mis sensores Deban calibrarse Decreto Oh me han localizado Digga Oh me gusta Oh me gusta Si Ahí va En el mismo Ah Capacidad de進io Fascinante No me puedo ni siquiera molestar En abrir esa Caja fuerte Ya ha llegado a este punto Me la sudaba Porque creo que solo queda este En esta planta Y era preferible Disparar right away En mi opinión Vale Ha sido gracioso Ver al protector morir Supongo Bueno verlo Oírlo morir Oh shit La teoría es que está por aquí Está detrás de esa pared Ahora comprendo Se oculta Ya no detecto La presencia del enemigo ¿Hay otra torreta aparentemente? Podría estar por aquí Uh no hay otro synth Leader synth No me habías visto Gracias por tanto Betesda Me esperaba que trigger Hace Eso Vale Daño 20 Shit No he podido salir de ahí Muy rápido No pasa nada Hmm Vale Esto supongo que es lo que tiene El terminal avanzado este ¿No? O sea el terminal Sí el terminal avanzado Cartucho, munición, munición Granada Y la mina también me la llevo Porque no suele pesar mucho Y se vende caro O bueno Relativamente caro al menos Dame esto Mmm Me voy a llevar todo Va a desbloquear Está Bien Me interesa Absolutamente nada de esto Pero bueno Es experiencia Vale Esto es donde estaba El protectron y tal Ya veo ya Espera ¿Qué carajo abrimos? Esto Vale Vale Y Un ascensor Vale Y la idea supongo que es Bajar de alguna manera Pero entonces ¿Por qué no bajamos Por las escaleras Que están Antes que nada Dow Vale Central química Vamos a ver si hay Algo aquí Que podamos hacer Si no hay Cosas de curación Paso No tiene ningún sentido Dame eso Dow Mira tú Por dónde Esto sí que me lo digo Todo Putas trampas De mierda Quería comprobar Si me lo podía cargar O algo Curioso Ups Curioso O sea que se activa Con eso Lo cual es un poco triste En verdad Porque la mayoría De trampas En mi opinión Deberían solo Activarse O sea Deberían poder Desactivarse Previa En este caso Supongo que tiene Que ver con algún Cable o algo Y que hay que Toquetearlo aquí A lo mejor No lo sé Pero me parecería Muy raro Que hubiese una trampa Y que no la pudiese Desactivar de antes ¿Dónde está? ¿Dónde están Las escaleras? Las he visto antes Así que no me mientan Sé que están por ahí Por aquí creo Exacto Y si voy para abajo Abrir esta cajita La verdad es que La mayoría de cajas Son muy fáciles De detectar O sea Es muy fácil Verlas Mira me lo quedo Porque lo acabo de abrir Porque si no Vale Esto lleva La Commonwealth Y Puerta encadena O sea No queremos ir A la Commonwealth Por lo tanto Tenemos que utilizar El ascensor Que es lo que me imagino yo Y ahí es donde viene El pasarse Toda esta parte Vale Y Me estoy haciendo Un lío Con esta zona Y es porque Estoy yendo Demasiado rápido Vale Por aquí creo No es por aquí No Por aquí Algo interesante Por aquí No Y ven que Si miramos De hecho Podemos ver que Está ahí El sitio Donde tenemos que ir Muy bien Sigamos Chutarme Un estimulante Me encanta Me encanta Disparan totalmente Random Incluso Cuando no te han visto Porque no sale El rollo de peligro Sino solo cuidado Y Disparan al azar Hacia adelante En plan Bueno O hacia donde Más o menos Venía el tiro O sea En plan Tiene que estar Por alguna parte Así que voy a disparar Por ahí Y es una cosa Que verdaderamente Me gusta Vale Esta es la puerta Encadenada Exactamente Por cierto Está bastante Logrado Los diálogos Y tal De los Ins Está muy Logrado En mi opinión Quiero decir No son como los de los saqueadores Sino que dicen por ejemplo Capacidad de sigilo Impresionante Y cosas así Y Mola un huevo Intentar pegarle En la cabeza Es que Desde aquí Mejor Así Ah tengo lo mismo Curioso Pues nada Dispara Un fallo Dos fallos Ey esa le ha dado Tres fallos Cuatro fallos Esa le ha dado Esa también Uy porra eléctrica Cubito de esmalte Tonterías En general Por lo que estoy viendo Vale Me parecía demasiado Fácil Pero una puerta aquí ¿Por qué? Voy a pillar Las jornadas de impulso El dato de aluminio También me interesa De esto No me interesa nada Eso lo voy a pillar Ya que estamos Oh come on Está Recto Yep Vale Dame eso Estaba dando la R Para recargar Me voy a quedar Harto Esos cigarrillos Porque son seis Y Así mejor Ok Easy Ok Este es uno de los puntos De inflexión Del videojuego Para mí En cuanto a dificultad Hay dos picos de dificultad Muy grandes en la historia Por lo que vi Cuando jugué Y este me parece Uno de ellos Entonces He guardado precisamente Por eso Para intentar evitarlo Y tal Hay que tener mucho cuidado Mucho, mucho cuidado Esta Fight Porque es una Fight Creo Creo que está forzada A ser una Fight Ah No voy a decir Nada Pero que es complicado Muy complicado Esta parte He venido muy a lo loco Porque pensé que no habría nadie Verdaderamente No sé por qué No quería eso Pero bueno Da igual Por si necesito pegar Cuerpo a cuerpo O algo Hay una torreta Que parece estar a la derecha Voy a hacerme un favor Voy a hacer esto Y esto Oh Que tengo un nivel No sabía que tenía un nivel ¿Desde cuándo tío? En fin Sigilo Obviamente Ya es un poco tarde Pero sí Vamos a subir sigilo En el 12 Porque lo siguiente que quiero En teoría es esto Sí Flipado de las armas Al 2 Para el siguiente puntito Vale Nunca tiras un estimulante Antes de que el radar Vaya Efecto Ok Es por aquí Y como estábamos escuchando Una torreta por aquí Vamos a sacar Rifle Vamos a ir con tranquilidad Vale Hay un terminal por aquí Camitas En verdad Esto está chafado de oro Así que dame Plata Easy peasy Que no puedo saquear eso Y lo que me da Es una entrada aquí Supongo First aid Ah Que puedo abrirla Me parecía demasiado Poco premio Para un terminal avanzado La verdad Un algo Bien Me parece demasiado Poco premio He cogido horquilla En algún punto No sé De cuándo Ni dónde Un bolígrafo No me suena Haber visto un bolígrafo Hasta ahora Lápiz Sí Bolígrafo No Me gustaría Poder hackear eso Pero Abrir esto Ha trigger Algún tipo Algún tipo de alarma Para ellos No sé Por qué Un enemigo Puede estar usando Silvio Interesante Lo han detectado Directamente Me están detectando A través de las paredes Y luego me ven A dos metros Y no me hacen nada Vale Ahí es donde estaba La Qué curioso Y aquí Dejó un estimulante En el baño En el espejo Qué baño Ah, por aquí Ok Pues no lo he visto Gracias Hostia Nice Soy feliz A ver Estos son súper débiles En verdad Un par de balas Y los mato Me espero que sean Sins Y luego son torres Y me quedo como Ah Escalpelo Cuchara Bla bla No parece haber Nada por aquí Que yo vea Núcleo gratis Me voy a pillar eso Porque generalmente No lo veo Para eléctrica Más vats Y listo No quiero utilizar La porra Para nada Verdaderamente Ok Me voy a llevar La cinta americana Ya está Más cama Mucho Radaway Radeki Musculina De free Estimulante De free Eso es la Dri Directamente No me deja Pasar Directamente Esta cosa Bueno Son unos cuentos Radaway Que están bien Que era For Hagen For Hagen Anyway O sea Ya lo descubriré Por mi cuenta Me imagino Pero No sé Curioso Porque parece Incluso una zona De 25% De daño Crítico Con armas Más energía De forma Permanente Bueno Está guay Se supone Que un arma De energía Esto Pero Oh shit Come on That's lame Se ha movido Justito Mmm Que curioso Genial Batse es un poco Un poco A veces Que no Quiero La porra Eléctrica A ver Voy a cargar De cosas Totalmente Innecesarias Y paso Esto Si que me lo Quedo Las armas De energía Van bien Contra los Robots Pensé Que era Al contrario Igualmente Pero que De una manera O de otra Tampoco Necesito Mucho Mucha potencia Contra ellos Son muy malos Vaya Cajita De explosivos Ok Está costando Muchísimo Y lo peor Es que pierdo Siempre una Y luego Abro la segunda En plan El segundo intento Abro la primera ¿Está esto? ¿Es todo lo que hay aquí? Joder Está súper vacío Esto tío A ver Que hay un montón De loot En un montón De zonas Distintas De este sitio Pero Quantum Contraseña De la armería Si supiese Siquiera Donde está La armería Soy idiota De verdad Que pienso Que no me voy A encontrar Enemigo Por algún motivo Que desconozco Totalmente La verdad Dame eso Y dame eso La armería la pasaste Y volverá a pasar De nuevo Al salir de ahí Ok Todavía estás a tiempo Para Date la vuelta Y vete Está en tu mano Algo que no puede decir Mucha gente Oh Pues no No me lo había pasado O Sí No lo sé Ok Abrido Estimulante Vamos a abrir esto Tío What Pensé que lo tenía Ahí Pero vale Vale Me da bastante Igual No pasa nada Si total Por horquillas Que no sea Que tengo 40.000 Y aquí Unas 40.000 más Un par de Estimulantes Ricos ¿No puedo cerrar Esta puerta? Curioso Ya está Dame las balas 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 Más balas Munición Munición No pesa O pesa muy poco Lo voy a pillar Por venderlo Pero De verdad Son tan Brutos ¿Cuánto llevo de juego? 12 horas En las últimas Dos semanas 12 horas Para darme un fanman Bethesda Pregunta 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 Ahora me quito Cosas encima A ver Peso 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 Que esta cosa Pesa 30 Que casi nada Estas cosas Pesan muy Muy poco Así que Para nada Lo tiro No me he puesto Esto Soy imbécil Lo que me pasa ¿Por qué? Directamente Es mejor De hecho Así que No entiendo El por qué 13 Sí Es muchísimo mejor Y me da agilidad Y percepción Vamos a ponernos Esa mierda Un momentito ¿Por qué no puedo Salir? Puedo guardar Aunque sea aquí No Se me ha vuelto Puggar en ese sentido El videojuego Ya No le puedo dar Al tap Para nada Pero no puedo Pulsarlo Bueno Aquí por lo menos Puedo guardar Y cargar De verdad Que la historia De Fallout 4 Y los bugs Es una cosa Impresionante En mi opinión No puedo pulsar El tabulador ¿Por qué no puedo Pulsar el tabulador? Pregunta Muy seria Vamos a Cerrar el videojuego Y volver a abrirlo Es impresionante Lo de este videojuego Sinceramente Es impresionante Es una cosa Que de verdad No entiendo Literalmente Llevo No sé ¿Cuántos días? Creo que este es el tercer día De Fallout 4 Y Literal Ha sido bug Tras bug Tras bug Está lleno Repleto Me imagino Fallout 76 Porque si este videojuego Todavía aguantó Me imagino El 76 Que todo el mundo Meme Al respecto De los bugs De ese videojuego Y el teclado Definitivamente no es Porque si fuese el teclado No podría ser al tab Por ejemplo Está lleno de bugs Pero igual es divertido Supongo Pero se hace bastante Tocanarices La verdad Ya está Vale No O sea Voy a tirar un par de cosas más Igualmente Me tengo que poner eso Recordemos La gabardina me da Dos de percepción Y esto también Por quitármelo un poco De encima Ya está Es que en ayuda Ese es el problema A ver Peso 1 Esto tampoco ocupa mucho Chatarra Así que voy a Tirar un poco Peso 6 Plomo Madera Ácido Acero y aceite Toma I guess Amiento Dominio Esto es cuero Que supongo Que tampoco es tan importante Ya Suficiente No sé que me he quitado De encima Pero me la suda Da igual Ya me encontraré Más adelante Más cosas Vamos a ponernos esto No me la ha cargado ¿Dónde está? Me la he cargado ¿No? Sí Ok Tampoco debería saquearlo todo Debería ya saquear simplemente esto Chicle Portapapeles Una camita donde dormir Vamos a saquear esto 3 Semejanza 2 Com C-O-M-S Tiene una N-O-S N-K-N-O-W-S Ninguna Where W-H-R-E Ya está Pero En fin Esto supongo que es para las torretas Que estaban ahí o algo A ver Es experiencia al final Por eso siempre hackeo Y abro las cosas que puedo No por ver lo que hay dentro Sino por la experiencia que me da Ven Cuando tengo que abrir Por la segunda B Abro a la primera Cigarrillo Bla 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 Cerveza Un estimulante No tengo muchas balas tampoco Aquí tengo muchas más Háblame Ok Ok No sé que narices es la de Héctor Pero dame Voy a confiar Vale De donde está Sean ¿Dónde está? Maldita sea mercenario Hijo de puta ¿Dónde está Mi hijo? ¿Cómo es esa frasecita? Tan cerca Y a la vez tan lejos Como Sean Pero no te preocupes Morirás sabiendo Que está a salvo y feliz Un poco mayor De lo que te esperabas Claro Al menos está Donde lo quieren En el instituto ¿Cómo llego allí? ¿Y dónde está ese instituto, eh? ¿Cómo llego hasta allí? ¿No has estado escuchando? El instituto no se encuentra El instituto te encuentra a ti Si abres un armario No es más que un armario No vas a ver al monstruo Que se esconde dentro Hasta que se te eche encima Pero creo que ya hemos hablado demasiado Los dos sabemos Cómo tiene que acabar esto ¿Quieres que empecemos? Dentro de 100 años Cuando me muera Espero ir al infierno Para poder matarte otra vez Hijo de la gran puta Ouch Vale Era lo que me esperaba Así que Vamos a pillar ayuda Vale, cura todas las adicciones Cuando te metes mucho así Te vuelves adicto Y pierdes ciertos atributos El adicto al quita las adicciones Como no estoy haciendo nada de eso Pues ya ves O sea, no me estoy metiendo En ninguna droga ni nada Que aún así Me lo planteo mucho aquí Porque Esta pelea es muy complicada No me voy a meter yet Me dex Uno Vale Vale Vamos a divertirnos Perfecto Ahora somos tú y yo Querido Ah, amigo La granada Fuck Fuck ¿Qué quieres más? Vamos a matarte En fashion style ¿Qué fashion style tengo? Tengo Tengo granaditas Vale Una bala con crítico del BATS Y te economizas pelea Del Fatman Pero es que no quiero utilizar El Fatman O sea, y tampoco me gusta Mucho utilizar el BATS Así que ¿Para qué? Me da bastante igual Inhibidor cibernético Del dolor Dame eso Contraseña del terminal Dame eso Estimulante también Aumentador cibernético Del cerebro Dame eso Pistola de Kellogg 100% Dame eso Stealth Boy Dámelo también Atuando de Kellogg 30-30 Casi nada Y actuador cibernético De extremidades También para mí Justo voy Voy justito de peso Tío De hecho Te voy a soltar Por ejemplo El atuando Informal ¿Cuánta tecnología? Si apenas eras humano Maravilloso Atención Subador Supongo que Tendremos que abrir las puertas Con un Lo que sea Estimulante Agua purificada A ver Vamos a encender esto ¿Dónde está el terminal? Diversión Robco Incluye el juego De los cintas Pitfall No quería hacer esto Sal Ahora lo curio sea A ver No pasa nada Ahora tiro más cosas Y tal A ver Voy a tirar un escáner Tengo bastante Es que el amianto Yo supongo Que es interesante Al menos Pero no sé Circüitería Que le den por el culo Esto Es que esto Pesa 6 Tío Uno Estimulante De dictol Sabiendo que me jode Que no puedes entrar Sigilosamente aquí No hay manera De entrar sigilosamente A no ser que Dispares de antes O algo por el estilo Pero De resto No parece haber Ninguna forma De De matar a sigilo Lo cual a mi Me pone bastante Triste Porque mi personaje Va a sigilo Así que pierdes La mayoría Del poder Que tiene el personaje Pero bueno Vale Yo creo que ya está Todo chequeado Tirarnos un estimulante Lo primero de todo Por si acaso Vamos a ver Que hay aquí A ver Primero el control De la puerta de seguridad Y Y los registros Acceso Acceso local Inicio de sesión Kellogg Nota El chico Sean Ha sido entregado Al instituto Pago recibido Nuevas órdenes De rastrear Al renegado Refuerzos conseguidos For Hagen Despejado y asegurado Saldremos pronto Y ya está Esto es todo lo que hay aquí De Bethesda Tengo muchísimas preguntas Bethesda O sea ¿Cuál es el punto De que yo me pase Todo for Hagen Y que lo único Que hay aquí Sea ese texto ¿Por qué? Esto está Supongo que Porque hay que ir No Por aquí es por donde Vinimos ¿Por aquí? No porque Aquí es donde estaba El baño Exacto ¿Esa parte? ¿Me he perdido yo? Vale Vamos a seguir La brújula Ahí ves Ok Que hay un ascensor aquí Que no me había fijado En él Voy a llevarme Esto y esto Musculina Y caja de horquillas En fin Tengo preguntas Tengo muchas preguntas Me gustaría haber sabido Que era for Hagen Yo que sé Una especie de diario Que llevase este hombre No sé Algo tío Pero algo de texto Es que eso Ha sido un meme Ha sido literalmente Lo mismo que me ha dicho Él Antes cuando hemos estado Hablando No sé No sé Memaso Memaso La verdad Pero bueno ¿Qué hemos conseguido Por cierto? Ah No puedo sacar armas Ahora aparentemente Ok Este videojuego No está bien El ascensor Le sienta muy mal Hemos conseguido Muchísima munición De esta Que I guess 603 Pero ya teníamos Un montón igualmente Y 55 Bueno Porque de repente Se ha puesto esto verde Voy a morir de radiación Voy a mutar Seré un super mutante A partir de ahora ¿Por qué no usas compañero? No me gusta Pero nada Cero Tuvo un gran problema Con albóndiga Y Pero en general Nunca me ha gustado Jugar con compañero Voy a abrir puerta Control de torreta Por si acaso Queda alguna torreta O algo Vamos a desactivarla Y Ya está Ah ya es En fin Esta maravillosa cosa De noche es más sorprendente La verdad No No Nos inmiscuyáis Tenemos Intenciones Pacíficas Somos La hermandad Del acero Investiga la aeronave De la hermandad Del acero Casi nada Baby charraco en verdad O sea Es gigantesca Me hace cierta gracia en verdad Porque son como lo más Bueno es que En verdad es la hermandad del acero Es así ¿no? Iba a decir que son los menos humildes Del universo Pero es que Literalmente eso Es la hermandad del acero Y así es como funciona Disparar con el Fatman Nah Vamos a utilizar el Fatman Lame Munición Me voy a llevar la cerámica Yay Que tiro Nah Voy a tirar la bandeja Ya está ¿No está? Hay una entrada Forhagen por aquí Ah Supongo que es la que Ponía la como Sí 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 Tiene sentido Que estaba como por las escaleras Y tal ¿no? Vale Pues hemos terminado Con Forhagen Sabemos donde está Sean Que lo tiene en el instituto Hemos visto Hemos visto lo de la hermandad del acero Que son unos Desgraciados Y me gustaría Comprobar que hay allí Pero creo que voy a volver Primero a Diamond City O algo Yep Ha estado guay La misión igualmente La Esta es interesante La La pelea es interesante Y tal Pero Hora de volver a Diamond City the la 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 D La Gracias por ver el video.